Como una paloma que siente su sal, cruzando el espacio, pasurando el cielo. No hagas pensamiento tan bien que una madre, por amor en su alma no encuentra consuelo. Si me salgo al hablar, quizás no te creen, todo el sufrimiento que ella ha vivido. Si me salgo al hablar, quizás no te creen, todo el sufrimiento que ella ha vivido. Esas tantas noches que yo en silencio no encuentro consuelo, se siente cansada. Pidiéndole adiós, devuelve a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su alcoana. Pidiéndole adiós. 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 And I love you mommy